Dios está en mí, y el diablo está en mí, librando un combate a muerte. Soy el referí y también soy el ring, el público y los dos combatientes que se dan, se dan, se dan, se dan, se dan sin parar. Uno le pega más fuerte y el otro le contesta más potentemente, se dan, se dan, se dan, se dan, se dan sin parar. Alguno ganará por puntos, pero nunca por knockout. Dios está en mí, y el diablo está en mí, jugando al poké en mis partes. El cerebro es para mí, y yo quiero su corazón, y lo demás nutrirá los gusanos. Y hacer otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro más. Otro que irá a la pelea, y vivirá otra vida llena de miseria. Y será siempre, 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 siempre igual. Jugando a ser actor y público, a ser el ring y el luchador. Y ya no sé dónde estoy yo. ¡Feliz! 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 Dios está en mí, y el diablo está en mí, susurrando a mis oídos Uno dice no, y el otro dice sí, oigo a los dos, ya ninguno hago caso Y se van, 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 se van Gracias por ver el video